¿Cómo se tenía planeado? Silencio, la función va a comenzar con música, luces de bengala y cohetes ¡Y campanales, coquetes! Yo soy la diva Y yo vato Y yo soy el jefe del grupo Y yo soy Julia, la más bella Este es el pobre de Brás, que tiene fama de bruto Las demás son la comparsa que salen en esta farsa ¡Ah, que sí! Los sabemos jóvenes y viejos ¡Pero todos los perros, pendejos! ¡Silencio! ¡Silencio! Es de mi impertinencia, pero es que se me agotó la paciencia Pero ya ahorita prosigo Lo que aquí se va a tratar, pertenece a los sagrados Porque vino el niño Jesús a salvarnos del diablo Lo que aquí se va a tratar, es puritito relajo Porque al ángel de los pastores, ¡vamos a montar al carajo! ¡Silencio! Hace mucho, mucho tiempo Cuando Dios el nombre hizo Le dio a Daniel el paraíso Para su dicha y contento Había pájaros y flores Había árboles y cuevas Y por si eso fuera poco Le consiguió Dios a Eva ¡No! ¡Silencio! ¡Pilló una cosa! Que al parecer fue fatal Que no probaron el fruto del árbol del bien y el mal Pero ya saben cómo es la gente Y al pobrecito de Adán Se lo chifló la serpiente con su mentira infernal Arrojados de Belén Pasaron hambre Y trabajo Y desde entonces a todos Nos ha llevado el carajo Pero Dios en su bondad Nos concedió su perdón Y nos prometió que algún día vendría el mundo el Salvador Y desde entonces esperamos que nos anice Miguel El nacimiento del niño en el portal de Belén ¡Qué triste noche es esta! Tiene la forma del llanto Nosotros no conocemos Ni la sonrisa ni el caos Pobrecitas de las fuentes Pobrecitas de las flores ¿Y qué será de las gentes sin fe, sin luz, sin amores? ¡Miren allá arriba! ¡Una fulgurante estrella! ¡Una luz que me dislumbra y parece que se acerca! ¡Miren los rayos de plenas! ¡La carne se me crema! ¡Es el que se cae el sueño! ¡Y eso está la tierra tierra! ¡Lanquí de las gentes! ¡Gloria a Dios en las alturas! ¡Y paz al hombre en la tierra! ¡Ya no habrá grandes pastores! ¡Ni dolor ni soledad! ¡Que el amor de los amores esta noche nacerá! ¡Y del vientre de María! ¡Pura y dulce como miel! ¡Obrará vida la vida en el portal de Belén! ¿Qué es ese sonido que a mis heridos llega? ¡Talugres campanas cañen a mi corazón a fiesta! ¡Que susto, divinos cielos! ¡Que algo en miro sin que pueda comprender este prodigio que me espanta y me consuela! ¡Que eres hermosa vez, criatura larga y divina, que llegas así nomás! ¿Eres milagro del cielo o engaño de Satanás? ¡Yo soy de Dios el acángel! ¡De sus restos, capitán, que a Lucifer arrojó el reino tan celestial! ¡Venme a deciros pastores que ya nació en el reventor! ¡Y tenéis que ir a vernos sin ninguna dilación! ¡Siga la estrella de mí! ¡Y encontrarán al final sonriendo a mí a Jesús y a su madre en un forzado! ¡Muchas gracias, Miguelito, por haber encendido la estrella! ¡Ahorita mismo nos pondremos en camino, menos que nos echemos esos dos tragos de vino! ¡Tenga listos los borrales y no olviden las codijas! ¡Que en las noches invernales ya ven que el hambre es canija! ¡Que voy a llamar a los cuates y espero que no armen líos para que arme sus pecados y andemos a ver al crío! ¡Muchas gracias, Miguelito, por haber encendido la estrella de la esperanza! ¡Gracias, mi ángel guindito! ¡Vengan cuidado, pastores! ¡No caigáis en tentación! ¡Porque Lucifer sin vino se va a poner en acción! ¡No escuchen lo que les digan y se dejen engañar! ¡Porque va a poner sus heres para impedirles llegar! ¡No te preocupes, Miguelito! ¡No va a tomarnos el pelo! ¡Pues queremos gozar de la gloria allá en el cielo! ¡No! ¡Que hagan los cominos y empiecen a caminar! ¡No se hagan los remolones y andando, andando! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Yo sin tragar no camino! ¡Que me sirvan un pozole con origami y comino! ¡Ay, yo no me puedo mover sin calentarme los huesos! ¡Con el frío de la nevada estoy todito tieso! ¡Y ya ni me vaya a desvelar, es que me hagan para el cutis! ¡Mejor déjenme dormir y vayan haciendo mutis! ¡Ay, si tú no! ¡Ay, no! ¡Ya, ya, ya! ¡Cállense! Que con tanto ruido, ¿no ven que me pone nerviosa? Y yo soy una triste muy gran temperamente. ¡Ay, ahora resulta que tenemos que cuidarte, no? ¡Ya, ya te advierto que en el viaje ni un centavo de gastar! ¡Que te acompañen los ricos si se trata de pagar! ¡Ay, tú qué raro! Como si alguna vez me compras algo. ¡Pastores, no se hagan ya los jumentos y empiecen a caminar! ¡Que Jesús aliviará todos esos jumentos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!